Esto en cuanto al nivel internacional, a nivel nacional, ya hemos dicho los casos que se han notificado con fecha de diagnóstico de ayer, son 3.607, saben que esta cifra puede incrementarse por retrasos en la notificación en los próximos días, pero bueno, ahora mismo tenemos 3.607, para una incidencia en los últimos 14 días, según fecha de diagnóstico, de 212. Se ha mantenido estable casi a lo largo de toda la semana. La incidencia de 2.212, obviamente, ha crecido un poquito, son décimas, porque estamos ya con unas cifras importantes de casos, pero lo cierto es que seguimos teniendo unas cifras de incidencia en 14 días de alrededor de los 212, 211,8, 212,9 en este caso, ya casi llegando a los 213, pero lo cierto es que esto implica que ha habido no una estabilización completa, pero sí que se ha reducido mucho la velocidad de notificación de casos por fecha de diagnóstico que teníamos hasta ahora. Tenemos que ser un poco prudentes porque, a medida que aumenta el número de casos, también es cierto que se incrementan, de alguna manera, los posibles retrasos que pueda haber en la notificación, porque hay un acúmulo mayor de fichas, hay un acúmulo mayor de información que hay que, primero, introducir en los ordenadores y, posteriormente, notificar, y eso puede generar algún pequeño retraso, pero lo cierto es que llevamos toda la semana observando unas incidencias de alrededor de los 212, punto arriba, punto abajo. que se mantienen relativamente estables. Por lo tanto, esta estabilidad no podemos garantizarla, pero sí que, desde luego, el incremento será probablemente mucho más lento que lo que estábamos observando las semanas previas.